Estamos de regreso en Evas Urbanas, en las confesiones de Eva, esta noche con tres mujeres extraordinarias como son Iralia, lo dije bien, Iralia Galeano, Verónica Chávez y Lucía Pineda del programa, ellas lo dicen. En el segmento pasado comentábamos, Verónica, de tu experiencia como madre y con Miguelito que ya tiene tres años, 13, 13, 13 años y que ya está a la escuela, está asistiendo. ¿Qué has aprendido como mujer el hecho de enfrentarte con ese reto tan importante de ser mamá, sobre todo cuando se tienen situaciones tan complejas? Bueno, pues lo que te podría decir es que yo no lo hubiera podido hacer sin tres puntos. Uno, Dios, que es el que me da las fuerzas cada día, que sin él yo digo que yo no soy nada y es el único que me ha ayudado a sobrellevar esa y todas las situaciones de mi vida. Número dos, mi esposo Miguel, o sea, yo le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino porque es un padre maravilloso, o sea, sin la ayuda de él yo creo que no, tampoco lo podría hacer porque, o sea, cuando yo hablo de sacar adelante a Miguelito, ahí es los dos, ¿verdad? Y él ha estado en eso, es un ángel para ambos. Y tercero, mi familia, o sea, sin mi familia no podría yo haberme desarrollado en el ámbito profesional porque, por ejemplo, cada vez que yo necesito un programa, ir a grabar, a hacer una entrevista, esto, entonces ahí está el apoyo de mi familia. O sea, la verdad es que yo he visto la mano de Dios en todo esto y mi vida en todo, hasta desde el punto, desde que Dios me mandó, hasta desde la nana de Miguelito, que ya tiene siete años de estar con él. Entonces yo me siento, sin todas esas piezas en mi vida, no podría, pues, o sea, tengo la colaboración de todos ellos y así es como yo, ok, me voy tranquila porque sé que queda bien cuidado, está mi papá, está mi mamá, están mis hermanas, si necesita algo, ¿verdad? Obviamente, pues, Miguel, en primer lugar para todos, pero sin ellos, pues, no podría. Y en la fuerza de voluntad Dios me la da, Dios me da la fuerza. Y alguien también con mucha fuerza de voluntad es Lucía. Estuve viendo todo el programa que hizo la periodista Jennifer Ortiz con Mi Vida, Mi Historia, donde pudimos ver a tu papá, a tu tía. ¿Tu mamá no salió? No estaba, mi mamá estaba en Costa Rica. Porque vos tenés doble ciudadanía. Sí, yo soy nicaricense, digo yo, nací en Nicaragua, en el río San Juan, en el lugar de conflicto. Hasta ahora sé yo que era tica, hasta ahora sé yo que tenía alma tica también. No, porque por mi madre, que nos escribió allá, o sea, ella es costarricense y entonces ella nos inscribió a todos allá, entonces tenemos la doble nacionalidad. ¿Ves? Entonces ha sido, como muchas familias, pues, aquí en Nicaragua, que son binacionales, otros trinacionales, entonces es algo normal, pues, que ella se vivía, pues, aquí en Nicaragua. Viendo a tu papá que estaba conversando también con Jennifer en esta entrevista que te hicieron, en este especial sobre tu vida, decía algunos aspectos que no conocía y era tu empeño por ser periodista, al punto que vos cuando te llegaste a inscribir decías, si no es periodismo no quiero estudiar otra cosa. Así es, o sea, ya uno se va preparando en la vida, que es lo que querés, y también que antes, de sexto grado, tal vez ya andaba buscando mamá donde se inscribe para mecanografía en ese entonces, y entonces me metía a mecanografía, y por eso yo escribo con todo el teclado, porque bueno, y me lo sé, de memoria, en la computadora. Y, este, qué curso de inglés, qué curso de tecnografía, qué curso, o sea, yo andaba buscando cursos, porque decía yo, yo voy a ser periodista, ya, y yo quiero ser periodista, porque quiero ir a ver cómo es el mundo, para llevar, pues, este, decía yo, quiero buscar la verdad, ¿verdad? O sea, me quiero ver cuál es la verdad, y así fue que comencé, y hasta que, hasta que entré, pues, a la boca. Tienes un lazo, además, un lazo amistoso con medios en Costa Rica, donde te han recibido muy bien, y donde, por ejemplo, son embajadoras de la comunidad nicaragüense en Costa Rica. Me nombraron así en el 2009, en una invitación que me hizo Canal 7 de Costa Rica, que es la televisión más importante, y es que me nombraron, me dieron ese título, porque allá hacen unas corridas de toros, y entonces era centro. Te dije, y todo el mundo ha ido, te iba pidiendo tu autógrafo y todo. Y entonces, y entonces, yo me sentía como que estaba en Managua, estaba en San José, y estoy en Managua, donde iba, y estaba alguien que me conocía, un nicaragüense, un mismo costarricense también, porque es algo muy popular, pues, eso de las corridas de toros, pues, allá en Costa Rica. Y siempre me he unido, pues, ese lazo allá. Bueno, según manifiestan algunas amistades tuyas, lo que manifiestan de vos como persona en relación a la amistad, es que has sido siempre muy buena amiga, aunque de no mucha gente. Sí. De pocas amigas. Sí, pocos. O sea, yo te digo que, yo creo que sí, pues, uno se entrega, uno tiene que ser leal, fiel, como te digo, a los amigos, en las buenas, en las malas, y que, o sea, tu amigo se puede confundir, pero estás ahí con él, por lo menos le decís, pero estás ahí, morís con él, ya, y ha sido así toda la vida. Pues, yo creo que, 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 que eso, pues, me ha, me ha marcado, pues, ser buena, buena amiga, buena persona. Que le guarda el lugar a todos tus compañeros ahí, a mi colegio, a todita, porque vos madrugadora, a las cinco de la mañana estabas haciendo fila. Es que antes, vos sabes, en los ochentas, casi no había sillas en las escuelas públicas, entonces yo tenía que llegar a hacer fila a las cinco de la mañana, estar de primera en el colegio, y entonces yo me decían los muchachos, ay, Lucía, me guardas las sillas, entonces yo ponía cuadernos. Lucía, ¿y de tan buena mía dabas copias? Ah, yo creo que dabas copias. Ahora, a ver, un aspecto que, pues, no es, casi nunca, escuchamos a la Lucía hablar del amor, del amor, a ver, ¿fuiste una joven enamorada, has sido una mujer enamorada? Pues, fíjate que casi no, yo no soy, no, no, no fui tan así como noviera, no, 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 o sea, casi no, creo que me he dedicado más, me enamoré de la profesión, me enamoré del trabajo, y ahora, hace tres años que asisto con la Vero, pues, vamos a Osana, y entonces, Vero, yo estoy enamorada de Dios. Y entonces, no ha llegado como el momento y la persona que digo yo como... La indicada, la indicada. Candidatos, manda su solicitud a Facebook. Cristiana, un momentito, hay un dicho que dice, mientras estoy con el equivocado, para mientras llegue el indicado. Para mientras llegue el indicado. Ahora una pregunta, pero... A Facebook, buenísimo, privado. Solicitudes a Facebook y a Twitter, porque tenés como 10 mil seguidores en el Twitter, y te enamoran y toda la cosa. Ahora, Lucía, pero, a ver, no está cerrada el amor. No, no. No te digo que las solicitudes a Facebook. Digo, el perfil de hombre que vos decís, así quisiera yo uno. Bueno, pues, yo creo que no sea posesivo, pues, porque yo soy... A mí me gusta mucho mi libertad. Y yo creo que te comentaba vos que yo escojo con las personas que quiero estar. A ver, yo quiero pasar mi fin de semana, irón de la Verónica. A ver, ahí llego. Y ahí estoy todo el sábado. Ahí me tienen cuenta. Si era cierto, Verónica. Tienen que ser. O sea, cuando yo quiero, o sea, no me gusta, pues, como el control. Entonces, y a veces, y yo disfruto mucho también como mi soledad. Llevo a mi casa y yo estoy feliz. Ay, ¿no estás en ti sola? Pues, no. Yo ya estoy tan acostumbrada que cuando, por ejemplo, viene la invasión de mis hermanos, de Costa Rica a Nicaragua, entonces ya me siento, pero ya no aguanto, ya no aguanto. Yo vivo la semana y ya estoy. Ustedes estaban conmigo. Ahora, bien, ustedes han estado, ¿cuántos años llevan ya con el programa? Con ellas lo dicen tres años. Sí, tres años con ellas lo dicen. El estar haciendo un programa para, sobre todo para mujeres, ¿qué temáticas consideran ustedes que son las que, según la retroalimentación que ustedes tienen, es la que más desean las mujeres que abortemos, sobre todo en los medios? Fíjate que ese concepto de que, o sea, si bien es cierto, lo hacemos mujeres y tocamos temas de interés de mujeres, pero nosotros decimos de mujeres que lo quieran ver los hombres. O sea, tratamos siempre más como, hey, hombres, miren nuestro programa para que sepan cómo tratar a las mujeres. Entonces, siempre le damos ese enfoque como para que los hombres sepan cómo tratarnos, con dulzura, con amabilidad. O sea, nosotros les decimos en el programa, hombres, no se compliquen la vida, hombres, vean el programa y aquí les vamos a decir cómo van a estar al 100 con uno. ¿Quieren tener a la mujer a sus pies? Ya les vamos a decir cómo. Tratenla bien, siempre digan sí. También les gusta la ley, lo que está ahora en la moda, la ley 779, que es la que nos defiende a todas las mujeres. Puede ser un programa muy importante también, que les gusta bastante. Una ley que ha resultado de repente en algunos aspectos muy polémicas. Temas de familia. Pero no. Temas de familia, la relación madre-madre-hijo. Temas de familia. O sea, consejos tal vez como lidiar con tu hijo. Entonces, nosotros pues estamos metidas en eso. Y vos que has estado entrevistando a todos los políticos, entrevistando a todos los presidentes, ¿hay algún presidente en particular que es el que mejor te cae? ¿Qué pregunta? Pues nunca me ha caído mal nadie. ¿Ninguno? Ninguno. Ninguno, ni el que me puso chilindrina, Arnoldo Alemán. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de vos con la chilindrina de verdad. Ah, sí, sí. Pero fíjate que no, porque yo no me peleo con la gente. La gente se pelea conmigo. Eso es ninguno, todos te quedan y te caen igual. No hay ninguno, hay alguno con el que te sientas. Pues tal vez más, como te digo, porque el trato de, tal vez como de madre de doña Violeta. Doña Violeta, cuando vos llegabas a su casa, y doña Violeta, ¿quieres tu coquita cola? Que amor, ¿qué quieres, Lucita? O sea, te trata como su nieta, como su hija. Y entonces vos, ay, doña Violeta, o sea, vos te derretís. Cuando llegabas, te ascienden bien, pero tal vez yo llegaba en una actividad súper sofá, porque doña Violeta sabe, Tomás, vení, que no sé qué, sentate, no te sofoqué. O sea, ella te trataba como su hija, como si fuera su hija. Entonces ahí yo creo que había bastante química, además de que la admiro, porque gracias al triunfo que tuvo ahí donde participaron todos los nicaragüenses, pues aquí se restableció la paz y la libertad de expresión. Bueno, qué bueno, cómo me encanta haberlas tenido en nuestro programa, conversando un poquito de sus vidas, un poquito de sus vidas, y bueno, que han hecho una mancuerna interesante, creo yo, en el programa, y quiero que en un momento dado compartamos también con las evas urbanas. Claro, 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 claro. Y te vamos a invitar, como no te vamos a invitar, también, también. Pasa que como se daba el mismo día, entonces nunca hemos podido, pero ahora que grabas otro día, niña, ya podemos. Que ahí te has entrevistado, bueno, a todas las personalidades, hasta incluso jóvenes populares de YouTube, como Israel Anusa, lo entrevistaste. Sí, fíjate que sí, pues me voy a saber que yo ando siempre en la jugada, dije, vamos a llevar evas urbanas a ellas, lo dicen, porque Cristiana llegó al estudio. Claro, claro. Este es más relajadito, así se le dice a todo el mundo. Este es más relajado, tranquilo. Sí es relax, sí es relax, sí es relax. Pero es que está más en casilla de la entrevista, nosotros, a ver, nos comenzamos, no, pero es que no es así, que no sé qué, es más... Es la opinión de cada opinión. opinar todo el mundo quiere hablar de él pero con naturalidad todos tus pensamientos lo que vos querés expresar lo que vos querrás por eso es que ponemos un tema por el comentario de las mujeres muchísimas gracias por acompañado vos otra noche adora de acostarte temprano soy una la verónica es nocturna verónica a veces cuando logro yo llegar a la 1 de la mañana término medio fíjate no me gusta tampoco de pelarme de puro gusto es un truco fantástico para no 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 verse tan mal al día siguiente es dormir bien te doy un remedio para las ojeras poné dos cucharas en el freezer de la grande pero que estén recongeladas tenés las ojeras las agarras y te las pones y me vas a contar un cuento mañana mismo probamos esto es buenísimo porque te puedes imaginar cómo están de congeladas en la próxima edición de ella lo dicen y de urbana muchísimas gracias amigas por habernos acompañado y bueno muy buenas noches para todos esperamos la próxima semana besos para todos un saludo Gracias por ver el video.